hola hola estimados amigos de práctica test muy pero muy buenas tardes nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma junto a todos nuestros amigos que están conectados los aprovechamos de saludar quienes se van conectando de a poquito es andrés juan pablo jaime y todos los que están con código de usuario y les mandamos un cariñoso saludo en especial por interno conversábamos con juan pablo le decía que por favor nos esperara un poquito ya que nos tiene una noticia que darnos él escribe en el chat dice hola profe comentarle que hoy aprobé mi clase a 2 y no solamente aprobó con forma normal sino que con distinción 20 de 20 así que damos un cariñoso saludo y van las felicitaciones para juan pablo ver felicitaciones felicitaciones a juan pablo déjeme decirle que nos sentimos muy pero muy satisfechos por todo lo que él ha hecho así que ahora estudiar con la clase a 4 para que pueda dar un buen examen así que van las felicitaciones a juan pablo y a todos los que están conectados en la clase de hoy ya así que comenzamos chiquillo inmediatamente a compartir pantalla para ir al tema que tenemos hoy en día ya se encuentra el chat disponible se encuentran los participantes en la otra pantalla y acá tenemos la conexión directa ya miren lo que hemos estado viendo esta semana y la semana pasada que en conjunto hemos estado viendo el corazón del vehículo si bien es cierto hay muchos de nosotros que nos hacemos la siguiente pregunta por qué tenemos que conocer el vehículo si yo lo único que quiero es aprender a conducir sacar mi licencia pero una de las formas importantísimas de poder conocer el vehículo es ir paso a paso decíamos que el corazón del vehículo era el motor si bien es cierto en la pantalla tenemos todo lo relacionado con la mecánica y la mantención preventiva hemos visto hasta el tema número 15 que lo veíamos el día de ayer ya al último pudimos quedar en el número 15 quedamos en el sistema de suspensión eso es lo que nos compete estudiar desde aquí en adelante sin antes decirle que hemos estudiado la mayoría ya de todos los sistemas que nos pueden ir apoyando cuando vamos a dar un examen en el libro nuevo conductor que es la base para estudiar y poder dar un buen examen se encuentra en la página página 68 vamos al libro nuevo conductor acá página 68 del libro nuevo conductor profesional aquí aparece el sistema de suspensión dice que es el destinado a evitar que las irregularidades del terreno se transmitan bruscamente al interior del vehículo y mantener las ruedas del vehículo siempre en contacto con el suelo el sistema de suspensión en este caso las ruedas del vehículo porque aparece una posible pregunta de examen las ruedas del vehículo son aquellas que tienen la participación de palpar el suelo eso es lo que dice acá el contacto porque hay unas preguntas que uno dice que son un poco obvias pero al fin y al cabo nos preguntan quién es el que tiene la posición de adherencia con el pavimento y la posición de adherencia la tiene el neumático ya para que lo tenga bien claro y no responda a veces el amortiguador el freno la llanta la rueda etcétera es el neumático su misión la del sistema de suspensión que es lo que partimos viendo hoy día es mantener la estabilidad del vehículo y absorber las irregularidades del terreno evitando daños en la carrocería que no se suelte el vehículo y haciendo la marcha más confortable se ha fijado cuando dice no este vehículo tiene buen confort una buena marca una marca quizá a lo mejor de de una procedencia específica es buena marca tiene buen confort es porque es confortable porque tiene una un buen sistema de suspensión y eso va evitando todas las averías que hay en el pavimento o en la calzada por ello sufre un deterioro prematuro cuando se circula en condiciones exigentes en cuanto al mal estado de la calzada la las acciones bruscas nos quiere decir acá la carga la velocidad u otras más aún si se combinan varias a la vez esto produce un deterioro en el sistema de la carrocería un sistema de suspensión en mal estado va a aumentar la distancia de frenado se acuerda una de las posibles preguntas que nos aparece si uno de los amortiguadores porque estamos hablando de la suspensión uno de los amortiguadores se encuentra en mal estado el frenado podría aumentar incluso en un 50% la distancia de frenado recuerde que para poder nosotros entender que es una distancia de frenado también tenemos que comprender que es una distancia de reacción un tiempo de reacción una distancia de frenado y una distancia total de detención aquí nos está hablando el libro nuevo conductor de la distancia de frenado que el sistema de suspensión hace que aumente hace que aumente cuando está malo la distancia de frenado y por qué no aumenta la distancia de reacción porque la distancia de reacción no es del vehículo es del conductor cada vez que el conductor se demora más en reaccionar se va a desplazar más en metraje pero referente a la suspensión a la parte delantera del vehículo sobre todo el tren delantero la distancia de frenado va a aumentar cuando la suspensión esté en mal estado esta 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 anomalía digámoslo así de la distancia de frenado por estar en mal estado provoca una fatiga en el conductor y aparece con mayor facilidad se producen balanceos de la carrocería en las curvas y frenadas y los neumáticos se desgastan y regularmente cuando hay más sistema de suspensión disminuye la adherencia la adherencia del pavimento el neumático sobre todo cuando el pavimento está mojado también puede provocar que las luces oscilen durante la marcha pudiendo deslumbrar qué significa esto deslumbrar encandilar al conductor que viene en contra suyo de frente entonces el funcionamiento cómo funciona el sistema de suspensión vamos a verlo acá puede ser mecánico o neumático ya los vehículos pesados actualmente llevan suspensión neumática gestionada electrónicamente que permite mantener nivelada la carrocería mediante unos cojinetes de aire adaptándose al estado de la carga del vehículo y de la carretera llevan además suspensión independiente en la cabina que apoya mayor estabilidad y ofrece comodidad durante la marcha al eliminar las vibraciones claro cuando habla de estabilidad habla de las barras estabilizadoras por eso produce estabilidad ahí están los amortiguadores los muelles ahí tenemos el sistema de suspensión del vehículo la suspensión mecánica dice los muelles los amortiguadores y las vallas y las barras estabilizadoras que son las que tenemos ahí estamos observando en estos momentos ya acá me da la definición de cada una de ellas los muelles se les puede llamar también ballestas en vehículos pesados o antiguos y se forman debido a las irregularidades del terreno los amortiguadores están encargados de disminuir y absorber las oscilaciones de los muelles y las barras estabilizadoras permiten minimizar la inclinación y balanceo en las curvas ya qué buen qué buen punto es los elementos principales de acuerdo a la suspensión mecánica la suspensión neumática ya se corrige con unos cojinetes de aire que absorben las irregularidades estos cojinetes que tienen aire y los amortiguadores que colaboran con los cojinetes ya vamos ahora con el mantenimiento cómo se mantiene es necesario comprobar la fijación de los elementos de la suspensión ya sea uniones con la carrocería la horizontalidad del vehículo y la limpieza de los fuelles los vehículos actuales suelen disponer de un gestor de engrase conectado a un sistema electrónico que controla la frecuencia de la lubricación y la cantidad así se mantiene de hecho la mayoría de nosotros no hacemos mantención a los amortiguadores ni al tren delantero lo único que hacemos a veces cambiamos los frenos pero las pastillas las baladas etcétera pero mantenimiento a todo lo que es suspensión la mayoría de las veces no lo hacemos sino que cuando encontramos una avería o un mal funcionamiento ahí nos vamos directamente a realizar algún mantenimiento en la suspensión mecánica que debería comprobar la pérdida del líquido los amortiguadores ya que su falta puede provocar excesivas oscilaciones en el elemento elástico que es el muelle o amortiguador que el envejecimiento no afecte a la elasticidad de eso debo comprobar la ausencia de grietas o fisuras en la hoja de las ballestas que la lubricación de los puntos articulados de la suspensión estén de la mejor manera en la suspensión neumática comprobar el estado de las canales canalizaciones para que no se presenten roturas deformaciones o golpes por los que puedan producirse las fugas también se debe regular la válvula que controla el nivel qué anomalías puede presentar si la suspensión es muy dura es porque los muelles están deteriorados ya se acuerda cuáles son los muelles son como los alambritos estos los espirales que llevan suspensión de blanda amortiguadores deteriorados cuando está muy blanda el vehículo va como asaltos amortiguadores en mal estado la carrocería está inclinada hoy en día los muelles o ballestas están deteriorados ya lo vimos en un dibujito un poco más arriba que lo podíamos ir visualizando ya hasta aquí llegamos con el sistema de y el mantenimiento de la suspensión cierto vamos a ir ahora a la plataforma a ver qué nos tiene como sorpresa la plataforma del sistema la suspensión en el mantenimiento acá está veamos los dos arda sistema de suspensión la suspensión del automóvil previene accidentes y y daños a la estructura del vehículo y permite que los pas... Esperen un poquito, espérenme un poquito para que podamos disfrutar ambos del sistema de suspensión. Estoy acá tratando de regular el audio, el audio, el audio, ya, ahí sí. Sistema de suspensión La suspensión del automóvil previene accidentes y daños a la estructura del vehículo y permite que los pasajeros viajen cómodamente, incluso cuando el terreno es irregular. Amortigua los golpes que experimentan los neumáticos sobre el suelo. Controla y protege la dirección. Asegura la maniobrabilidad del vehículo al mantener las ruedas pegadas al pavimento. Sostiene el peso del vehículo y lo mantiene a la altura adecuada. Resortes. Si el automóvil avanza y se encuentra con un defecto en el suelo, los resortes se comprimen y se expanden para disipar la energía del golpe. Amortiguadores. Tubos que se expanden y comprimen al mismo tiempo que el resorte. Tienen cámaras llenas de gas o aceite comunicadas por pequeños orificios. Cuando el resorte se mueve, el fluido del amortiguador pasa de una cámara a otra, lo que hace que el rebote sea más lento hasta que desaparece. Barras estabilizadoras. Barras en forma de U, que unen a las dos ruedas de un eje y están unidas a los elementos de la suspensión y a la carrocería. Estas permiten que el vehículo se mantenga estable cuando gira. Brazos de control u horquillas. Están en la parte inferior de la carrocería y se acoplan al chasis por medio de bujes. Se conectan al mango por la rótula, que está en el extremo de la carrocería. Rótulas. Permiten el movimiento en todas direcciones y es la unión entre el buje y los brazos de control. Es la parte que más se desgasta, porque es la que más se mueve. Manguetas. Pieza que une al buje de la rueda y la rueda a los elementos de la suspensión. En el interior del buje se montan los rodamientos o cojinetes, que garantizan el giro de la rueda. Tornillo estabilizador. Conectan directamente a la barra estabilizadora con el amortiguador o con la horquilla, según el diseño del automóvil. Auxilian a mantener el control del automóvil y a nivelarlo en las curvas para evitar volcaduras. Ya, estimados amigos, aquí estábamos viendo un videíto que nos ha ayudado bastante con el sistema de suspensión. Suspensión. Nosotros la mayoría de las veces le llamamos sistema de amortiguación, pero es la suspensión donde van los amortiguadores, los muelles y las ballestas que van ayudando a la conformidad de la conducción. ¿Cierto? Vamos con el punto número 17. Aprovechamos, estimados amigos, ahora de saludar a Andrés, a Juan Pablo, a Jaime Roguer, que se conecta con nosotros, a Valior. Juan Pablo, ahí atento para que demos la clase a cuatro luego y saquemos la aprobación correspondiente. El sistema de escape. ¿Qué nos dice sistema de escape? Nosotros podemos entenderlo, ya que son conductores que tienen experiencia con los que estamos hablando, ya que estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional. El sistema de escape viene siendo el que recoge todos los gases y ahí es donde tenemos la respuesta clara y precisa. Recoge los gases quemados del motor y los expulsa al exterior, entre ellos los más nocivos, el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno. Los elementos principales de este sistema son el colector y el tubo de escape. La sonda Lambda analiza los gases de escape para regular adecuadamente la inyección. Esa es una de las preguntas que nos apareció ayer, no sé si recuerdan. El convertidor catalítico, que es el catalizador, donde se producen reacciones químicas para reducir la contaminación de los gases de escape. El silenciador también tiene que ver con el tubo de escape, para reducir el nivel de ruido, ¿cierto? El sector del transporte, en términos absolutos, es el principal o es la principal fuerte de emisiones de monóxido de carbono. Por este motivo, se han creado determinados sistemas para reducir la contaminación producida por emanación de los gases de los vehículos, entre los que podemos destacar. Gas recirculador o reciclado de gases del escape, que es la parte de los gases quemados, se introducen de nuevo en el cilindro, con lo que se obtiene un descenso en la temperatura de combustión y un efecto positivo sobre la reducción de los óxidos de nitrógeno. Eso es algo que nos explican los ingenieros, pero nosotros la verdad que debemos saber que el gas, el tubo de escape, son gases, los cuales ya están quemados, por supuesto, y se van controlando para que no salgan con una contaminación al 100%. Este sistema suministra la forma continua, de forma continua, la salida del turbo y una solución especial del huera, que es de máxima pureza, que por efecto de una reacción química, reduce las emisiones contaminantes. Cuando los gases del motor se mezclan con la urea en el catalizador, se descompone el óxido de nitrógeno y se transforma en una sustancia no contaminable. O sea, el tubo de escape, si está en buen uso, con buena mantención, está con los requerimientos adecuados, no debería contaminar. Eso es lo que nos está diciendo acá el libro Nuevo Conductor. Por eso está prohibido, prohibido, con infracción de tránsito, que los vehículos con motor de combustión interna circulen con escape libre o sin silenciador eficiente. Está prohibido. Vamos a ir ahora al libro Nuevo Conductor, para que más o menos veamos cómo es el dibujo del escape y acá en el motor cómo aparece después de la circulación de los gases. Ahí está el aire del escape, por ahí es donde pasa. Acá es donde vuelve, vuelve a la bárbula para hacer el proceso de no contaminación. Ahora vamos a ver un videíto referente al tubo de escape que nos va a dejar un poquito más claro en lo que hemos revisado. El colector es el conjunto de tubos por donde salen los gases originados en las cámaras de combustión del motor. Su diseño es fundamental para permitir una rápida y óptima salida de los gases sin que generen turbulencias y así ganar potencia. El tubo de escape conduce los gases hasta la parte trasera del automóvil. El catalizador es un dispositivo que elimina la mayor parte de los elementos contaminantes de los gases de escape mediante reacciones químicas. Debe estar instalado cerca del motor para aprovechar las altas temperaturas a las que salen los gases. El catalizador. Los motores de combustión interna de gasolina emiten dos tipos de gases. Los inofensivos, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua e hidrógeno. Y los contaminantes, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógeno y plomo. Estos últimos son tratados por el catalizador. Como vemos en la gráfica donde se indica la flecha, esa es la parte en que ingresan los gases del motor. El catalizador se encuentra ubicado dentro de una carcasa que protege los bajos del automóvil de las altas temperaturas alcanzadas por los gases. Como vemos en la gráfica, el catalizador lo podemos dividir en tres partes. En primera parte la carcasa térmica superior. En el centro el catalizador en sí. La carcasa térmica inferior. La cámara del catalizador está formada por dos chapas de acero inoxidable. En su interior se producen las reacciones químicas. En el interior de la cámara hay un monolito cerámico que tiene una estructura de celdillas. Y el monolito cerámico tiene una protección elástica. El monolito tiene una densidad de unas 70 celdillas por centímetro cuadrado. La superficie está impregnada con una resina que contiene metales nobles que intervienen en la reducción y oxidación de gases. Los metales nobles actúan como catalizadores. Inician y aceleran las reacciones químicas entre las sustancias contenidas en los gases generados por el motor, convirtiéndolos en elementos no contaminantes. Los gases contaminantes atraviesan las celdillas del monolito. En el primer segmento se produce la reducción catalítica. En el segundo segmento se produce la oxigenación catalítica. Y como ven, la salida de los gases no contaminantes, como el agua o el dióxido de carbono y el nitrógeno. El silenciador es una cámara donde los gases se expanden y pierden presión, eliminando la mayor parte del ruido procedente del motor. El ruido del motor se produce cuando se abre la válvula de escape y el gas se precipita hacia el colector. Bueno, estimados amigos, acá tenemos un proceso de escape, pero tremendo, que lo pueden ir viendo un poquito más rápido, ya que este proceso es lo mismo que preguntan a cada momento, hasta que llega a la cámara de resonancia y pueda salir por los orificios correspondientes. Ahí tenemos el dibujo completo del escape, ¿ya? Cómo funciona el sistema de escape. Ahí van los gases contaminantes, etc. Ya. Ya, chiquillos, ahora vamos a seguir con el sistema eléctrico, porque tenemos harto todavía por qué ver los diferentes sistemas. Acá nos dice que el sistema eléctrico es donde están comprendidos todos los circuitos de encendidos del vehículo, de la carga, del arranque, iluminación y con un elemento común, que es la batería. Sin desconocer, y tenerlo con claridad, que la batería no es la que carga el alternador, sino que el alternador es quien carga la batería. Ojo con eso. Ya. Muchos se equivocan en esa pregunta. ¿Es el alternador el que carga la batería? No la batería la que carga el alternador. Pero acá nos está diciendo que para el arranque y posiblemente la iluminación directa, el elemento común es la batería. ¿Ya? Ahí tenemos que tener claridad en eso. La batería proporciona energía eléctrica para las demandadas del vehículo, partiendo de una energía química producida por la reacción de un electrolito. Que es disolución de agua destilada y ácido sulfúrico. Principalmente con el motor detenido. El mantenimiento de la batería, en este caso, como sería del sistema eléctrico. Comprobar y reponer el nivel del electrolito. Cuando el electrolito no cubre las placas de plomo, debe añadirse solo agua destilada. Nunca ácido sulfúrico. Existen en la actualidad baterías de bajo mantenimiento con vigilancia cada seis meses y también baterías sin mantenimiento que no precisan revisión de líquido. En la mayoría de las que hay hoy día, estimados amigos, uno va y se acerca a comprar una batería y la compra le dura seis meses a un año, pero la verdad que no tienen una precisa revisión de líquido. ¿Qué debemos mantener en la batería? Los bornes apretados, limpios y protegidos. ¿Cómo se limpian y cómo se protegen? Con grasa o con vaselina. En las baterías, con o sin mantenimiento. Limpiar los orificios de la salida de los gases, revisando la sujeción de la batería en su alojamiento. Ya, vamos a ver rápidamente el sistema eléctrico para seguir. Funcionamiento del sistema eléctrico. Un automóvil necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieran energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son Interruptor de encendido. Es donde se inserta la llave y tiene cuatro posiciones. Apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque. Encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor para empezar a realizar su ciclo. Solenoide. Cumple con dos funciones. Acople el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador. Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Por medio de un puente de diodos, la corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque. Complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. Estabilizar el voltaje. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo. Faros laterales o direccionales de color ámbar. Faros delanteros, amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opera en las mejores condiciones. Vamos a ver el tema del circuito de encendido. También está relacionado con los motores a gasolina. Dice, es el encargado de producir las chispas en las bujías para que se inflame la mezcla que se encuentra en el interior de los cilindros. La gestión de este proceso se realiza por una unidad electrónica. ¿Cómo se mantienen? Las bujías. Comprobar el estado. Sustitución. Si hubiera alguna mala, según lo que indica el fabricante. Anomalías. Se pueden producir anomalías que no suele ser susceptible de reparación. Solamente hay que sustituir la pieza. Circuito de carga. Para reponer la energía de la batería que consume el automóvil se recurre a un generador de energía, un alternador, movido mediante una correa. ¿Cierto? Si la correa no está tensa, es lógico que va a ir perdiendo fricción y lo más probable es que no esté cargando la batería. ¿Cómo se mantiene? El mantenimiento del circuito de carga se limita a mantener la correa en buen estado, ¿cierto? Y sustituirla cuando se deteriora o se rompe. Circuito de arranque. Para arrancar el motor del vehículo es preciso hacerlo girar a unas 50 revoluciones por minuto, lo cual se consigue con el motor eléctrico de arranque al recibir corriente directamente de la batería. No se debe insistir demasiado en utilizarlo, pues se podría descargar la batería. Bastidor y carrocería. Usted ubica el bastidor y la carrocería, lo más probable es que esté acá. Bastidor y la carrocería después del sistema eléctrico. Ahí está. Ese es el bastidor y la carrocería. Para todos aquellos que tenían duda, dice para alojar todos los elementos necesarios para el funcionamiento del vehículo, y que además sea capaz de soportar la carrocería y la carga, se precisa de una estructura denominada bastidor. El bastidor es un elemento esquelético formado por largueros y travesaños. Pregunta-examen. Eso es una pregunta-examen. Que proporciona al vehículo la resistencia y fortaleza necesaria para el servicio que prestará a la vez que se le dota de un determinado grado de flexión y torsión sin llegar a desformarse. Ya ahí tenemos un bastidor y la carrocería. El chasis, mire el chasis, aquí está el chasis. Es el mismo bastidor con todos los elementos mecánicos y sobre él se monta la carrocería. ¿Cierto? Ahí tenemos la carrocería. Conformada de la cabina y la caja o el mecanismo de adaptación que se precisa en el destino, en la finalidad del vehículo. Cuenta con algunas medidas enfocadas a mejorar la seguridad. ¿Cómo? Mantener un área de supervivencia en caso de vuelco. Garantizar un comportamiento mínimo estándar en caso de colisiones frontales, golpes laterales, alcances, etc. La cabina. Ahí tiene la cabina, la foto. En los camiones es la parte del vehículo en la que se aloja el conductor y algún acompañante o personal del servicio. Ahí tenemos el dibujito. Esa parte es llamada cabina. Está proyectada de forma que proporcione la máxima resistencia y ergonomía, así como conseguir que la conducción sea una tarea segura y cómoda, que dé buen confort. En este sentido, el estudio y diseño del puesto del conductor se centra en aspectos como que tenga visibilidad del exterior, reduciendo al máximo los ángulos muertos hacia adelante y los laterales, incorporando paneles de cristal extensos, lava para brisa o limpia para brisa integrado en el limpia para brisa para una mejor limpieza. Espejos amplios. ¿Se dan cuenta? Y no uno, espejos amplios, dispuestos para que el conductor no tenga que apartar la vista de la línea. La aislación acústica del habitáculo proporcionando un ambiente tranquilo que contribuye a que el conductor mantenga la atención durante más tiempo y disminuya la fatiga y el estrés. O sea, la cabina del conductor tiene que tener un tema de algo armónico para que se sienta bien el conductor y pueda seguir conduciendo en un largo trayecto sin sobrepasar los límites permitidos por la ley. En la actualidad, la gran mayoría de camiones tiene la cabina abatible para facilitar el mantenimiento y el acceso al motor. Tanto la acción de abatir como su inversa se hacen de forma manual o asistida mediante sistemas hidráulicos o electrohidráulicos para que se realice de forma simple y segura. Para accionar el sistema se deben seguir las instrucciones del fabricante y en todo caso, antes de proceder, debe verificarse que no existan objetos en el interior de la cabina que puedan resultar dañados o causar lesiones al salir proyectado. Que las puertas y en su caso la calandra que es la rejilla delantera estén bien cerradas. Que no existan obstáculos externos en la parte superior que puedan entorpecer la acción del movimiento. Existen espacios suficientes en la parte delantera. Hasta ahí estamos hablando de la cabina, ¿cierto? En este caso, la cabina del conductor. Vamos por acá a ver si tenían algún... Había algún... Ah, no, estamos bien. Ya, punto 19. Y con esto vamos a las preguntitas. Ya, señores. Este es uno de los temas muy importantes y de mucha confusión. Mire, pero le explico el tiro para que lo vayan atendiendo. Se le llama seguridad activa y seguridad pasiva a todos los métodos, mecanismos u objetos que van en el vehículo para que en caso de accidente o en caso de antes de accidente no se provoque tal cual el siniestro, llamémoslo así. Y cómo se puede diferenciar la seguridad que es activa y la seguridad que es pasiva. La verdad es que yo tengo algo bien simple. mire, la letra A cuando dice activa me dice antes de. Cuando es pasiva me dice posterior a. ¿Cierto? Antes y posterior. Si yo me grabo eso no voy a tener confusión con la seguridad activa o pasiva porque muchos alumnos cometen error en la respuesta referente a esto porque se confunden entre la activa y la pasiva. La activa es la que me va a ayudar para no para no cometer un accidente. ¿Cierto? Y la pasiva es la que me va a ayudar en caso de un siniestro de tránsito que nosotros le decimos accidente pero se llama siniestro en caso de un siniestro la seguridad pasiva me va a ayudar a que no sea tan grave a lo mejor que no me impacte tanto la gravedad del siniestro. Vamos a leer lo que nos dice el libro El Nuevo Conductor en este caso la plataforma de práctica test dice en los vehículos nuevos los sistemas de seguridad que incorporan llevan a que el conductor se confíe más de las capacidades de estos sistemas para salvar a cualquier situación pero de nada sirven los modernos sistemas de seguridad si no se realiza un mantenimiento adecuado o no se dejan de asumir más riesgos en la conducción todos los sistemas de seguridad que incorporan los vehículos funcionan dentro de ciertas limitaciones es decir que pueden no funcionar correctamente si circula a una velocidad excesiva de manera que se anulan sus efectos ¿cierto? es complejo porque cualquiera puede decir voy a ocupar el cinturón de seguridad y por este motivo que tengo el cinturón voy a circular a 180 kilómetros por hora no, no, no el conductor debe tener información de estos sistemas para aprender a usarlos y estar motivado para circular con seguridad así es más probable que utilice los elementos de seguridad del vehículo la seguridad de los vehículos pueden ser activa que se les llama primaria o pasiva que se les llama secundaria ¿ya? acuérdense que yo tengo este secreto activa antes de que ocurra algún siniestro de tránsito para no cometer un siniestro y pasiva que lamentablemente es que no afecte la gravedad posterior a un siniestro de tránsito activo primaria veamos qué es lo que nos dice por acá el libro nuevo conductor y los expertos de conocer la primaria está encaminada a evitar que se produzca un accidente un siniestro de tránsito la compone el sistema como los frenos claro porque los frenos me van a ayudar si tengo un buen sistema de freno los tengo con un buen mantenimiento me va a ayudar a que los frenos sean más óptimos la suspensión me va a ayudar a que haya un frenado más óptimo recuerden que cuando los amortiguadores están malos aumenta la distancia de frenado en un 50% los neumáticos fíjese una seguridad activa también son los neumáticos tener en buen estado los neumáticos el alumbrado y los sistemas de señalización la dirección del vehículo etcétera todos aquellos que me encaminan a evitar que se produzca un siniestro eso se llama activa y la vacío secundaria tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un siniestro o sea ya colisioné me choqué y la seguridad pasiva o secundaria me va a ayudar a minimizar las consecuencias del siniestro por eso siempre les digo antes posterior entonces tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un siniestro una vez que se ha producido son sistemas como el cinturón de seguridad cuando en la CONACET le pregunten a usted el cinturón de seguridad es un sistema de seguridad activa o pasiva usted le dice pasiva ¿por qué? porque es un sistema que tiene como objetivo minimizar las consecuencias posterior a un accidente de tránsito de un siniestro ¿cuál otro? el apoyacabezas el airbag el volante deformable el casco para el caso de los motociclistas y la carrocería etcétera la carrocería es muy importante si tiene una buena carrocería va a minimizar las consecuencias de un siniestro pero ojo que hay elementos que sirven como seguridad activa y también como seguridad pasiva o sea cumplen las dos funciones vamos a verlo dice hay elementos que son de seguridad activa y pasiva por ejemplo la carrocería es un elemento de seguridad activa porque su reparto es de masa activa ¿cierto? está encaminada a evitar que se produzca un siniestro por la altura por el ancho etcétera determina el comportamiento del vehículo y la pasiva porque protege en caso de un siniestro la integridad física de los ocupantes o sea cuando me pregunten ¿y la carrocería en qué función se aplica seguridad activa o pasiva en ambas? sistema de frenado ya este lo vamos a dejar para posterior ¿cierto? porque estábamos hablando de la seguridad activa o pasiva que quede clarito pero mire antes de que vamos nos quedan algunos minutos así que vamos a ir inmediatamente acá por acá tengo algo que les puede ayudar mire seguridad posición de defensa bien lo tenía activa y pasiva ya bueno no aparece por acá así que vamos ahí tenemos un diodo vamos con las preguntas muchachos a ver cómo andamos cómo andamos sobre todo quiero revisar cómo anda Juan Pablo ayer andaba súper bien Juan Pablo ¿qué pasó hoy día? sacaste 20 de 20 nos falta el transporte de carga vamos la próxima semana a darle fuerte martes y miércoles con transporte de carga ya número 1 circulando con el vehículo se detecta que el motor se sobrecalienta ello se puede deber a circuito de refrigeración obtruido insuficiente paso de agua caliente alrededor de calefacción batería con baja carga Juan Pablo nos dice letra A inmediatamente Roger letra A por interno nos dice letra A correcta la respuesta vamos rapidito número 2 de los siguientes sistemas ¿cuál nos forma parte de un motor diésel? bujías de encendido el de distribución o el de refrigeración es fácil es fácil es fácil saber cuál nos forma parte Juan Pablo dice las bujías a ver quién más quién más se atreve por acá internamente código usuario nos dice las bujías Juan Pablo letra A vamos con la letra A correcto las bujías recuerden que las bujías son las que le dan la chispa al sistema de vehículo de motor de gasolina no al vehículo de motor diésel número 3 en general ¿qué configuraciones clásicas de la banda de rodadura y de combinaciones de la misma existen? todas las mencionadas tipo A tipo B tipo C ¿qué configuraciones clásicas de la banda de rodadura existen y combinaciones de la misma? letra A nos dice Juan Pablo todas ¿quién más? todas vamos con la cuatro ¿es recomendable frenar con la caja de cambio para una conducción eficiente? A no B sí esta está buena ¿es recomendable frenar la caja de cambio? a ver a ver nos dice no Juan Pablo Roger y también usuarios internos sí es recomendable miren es recomendable frenar con la caja de cambio para una conducción eficiente vamos importante esto miren para practicar una conducción eficiente debemos evitar el uso del pedal de freno por ahí a lo mejor es donde nos nos confundimos hasta que estemos por detenerlo o sea realmente necesario es preferible ayudarnos con la caja de cambio a la hora de frenar sin acelerar recuerde que el freno motor no es ningún componente o sistema del vehículo como si lo es el propio freno es un concepto que tiene que ver con la transmisión y que se utiliza para conducir de manera más eficiente y reducir el desgaste del freno mecánico o sea es recomendable si es recomendable para qué para evitar el uso del pedal de freno en descendientes pronunciadas número 5 cuando las ruedas del vehículo se calientan indica que puede ser el roce de la balata o pastilla de freno por estar muy ajustada B es por falta de líquido de freno C es debido a que el pedal de freno llega a fondo uy 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 a ver estamos con los profesionales Juan Pablo nos dice letra A puede ser el roce de la balata o pastilla de freno por estar muy ajustadas ¿quién más? a ver ¿quién más? correcto vamos con la siguiente número 6 la pieza del motor que cierra los cilindros por la parte superior se denomina bloque ¿esto es verdadero? a ver esta la vimos ayer no ¿y cómo se llama? ¿se acuerdan? pulata qué bueno Juan Pablo no se llama culata muy bien Roger se llama culata la pieza del motor que cierra los cilindros se llama culata muy bien lo vamos a verificar la culata tapa de cilindro cabeza del motor o tapa de bloque de cilindro en la parte superior de un motor de combustión número 7 ¿cuál de las siguientes medidas es más efectiva para el ahorro de combustible de un vehículo? ¿cuál de las siguientes medidas es más efectiva detener el motor cada vez que el vehículo esté inmovilizado dar a los neumáticos una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante evitar aceleraciones bruscas e innecesarias letra C Juan Pablo vamos Roger letra A dice detener el motor cada vez que el vehículo esté inmovilizado a ver a ver ¿se gastará más combustible ahí o no? si yo llego a un Andrés bien Andrés felicitaciones si yo llego a un semáforo en rojo un cruce regulado ¿es mejor detener el motor? ¿me gastará menos? ¿será más efectivo? eso es lo que nos está diciendo vamos con la letra C evitar aceleraciones bruscas y innecesarias esa es la correcta vamos con la número 8 ¿cuál de estos líquidos una teórica A12 a Baleur por eso estáis mirando nomás por Baleur oye felicitaciones ¿por qué no lo habías contado? Baleur dice que hoy día fue a dar las pruebas teóricas clase A2 clase C y clase D y aprobó todo así que felicitaciones estimado amigo muchas gracias por conectarte y dar esta aclaración esta información tú también tienes que saber así como es tu contentamiento hoy en día también es nuestro porque al fin y al cabo somos un equipo y cumple el objetivo que queremos realizar con cada uno de ustedes así que muchas gracias por tu preferencia y por tu información también ahí nos dice Baleur gracias al equipo de práctica TESA muchas gracias a ti por confiar en nosotros seguimos número 8 ¿cuál de estos líquidos en el caso de estar en un nivel bajo podría causar un siniestro? el líquido de agua de la batería el líquido de anticongelante el líquido refrigerante o el líquido de freno Juan Pablo o Roger nos dicen freno baliur freno correcto freno lo otro no tiene nada que ver número 9 lo que recibe la fuerza de la explosión en un motor se denomina biela cigüeñal pistón ¿cómo se denomina lo que recibe la fuerza de la explosión en un motor? pistón dice Roger a ver ¿quién más? Juan Pablo dice se denomina biela uy 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 baliur dice se denomina cigüeñal o sea tienen diferentes tipos de respuesta Andrés dice cigüeñal ya hay dos B hay más B que las normales así que vamos por la que tienen mayor pistón o sea Roger el primero el primero recuerden el que recibe la fuerza de la explosión en un motor se denomina pistón es el potente el que sube y baja aprieta da la compresión a la gasolina o al diésel en la gasolina topa la chispa de la de la bujía recibe la explosión después de la admisión y procura el escape y ese se llama el pistón muy bien veamos que nos dice la explicación su función principal es la de constituir una pared móvil de la cámara de combustión transmitiendo la energía de los gases de combustión al cigüeñal mediante un movimiento alternativo dentro del cilindro de esta forma el pistón hace de guía al pie de la biela en su movimiento alternativo número 10 la excesiva temperatura en la batería puede deberse a deficiente funcionamiento del regulador de voltaje demasiada agua destilada en la batería poca chispa en las bujías la excesiva temperatura en la batería puede deberse a que nos dice deficiente funcionamiento del regulador de voltaje vamos a ver correcto vamos con la 11 el cigüeñal es el elemento que hace girar el árbol de levas esto es verdadero A sí B no a ver el cigüeñal cuál es el que hace girar el árbol de levas sí o no ya por interno me dicen sí Roger también Juan Pablo también correcto ese es el cigüeñal porque hace girar el árbol de levas cómo podemos detectar que un amortiguador se encuentra en mal estado los neumáticos se desgastan de manera regular durante la marcha no se notan las alteraciones del camino C al circular el vehículo no se balancea D al frenar el vehículo se inclina demasiado hacia adelante y se levanta allá atrás letra D nos dicen ya por interno y también por el chat letra D correcto vamos a la número 13 conducir sin retirar totalmente el pie del pedal del embriague produce desgaste prematuro en las balatas del embriague desgaste en el motor del vehículo menor fuerza en el motor letra A nos dice Roger desgaste prematuro en las balatas del embriague a ver quién más me salió esa pregunta hoy dice ¿cuál fue la respuesta? vamos dala dala Juan Pablo nos dice la A André la A correcta esa es la respuesta correcta número 14 si caen gotas de agua por el tubo de escape después de un arranqueo frío significa que no hay avería en el vapor es el vapor de agua que llevan los humos que se condensan B es la junta de la culata que está quemada o deteriorada o la culata está agrietada ¿cuál de todas es? bueno todos ustedes se inclinan por la letra A que no hay avería que es el vapor de agua que llevan los humos y que se condensan número 15 ¿cuál es la función del velocímetro? indicar la velocidad de circulación indicar la temperatura del motor indicar la distancia recorrida indicar las revoluciones del motor RPM por minuto este es fácil pues todos ustedes ya van indicando letra A letra A indica la velocidad de circulación número 16 una temperatura del motor demasiado alta puede deberse a alta cantidad de líquido correa de la bomba de agua tensada correctamente una obstrucción del sistema de refrigeración Juan Pablo en el chat ya nos dice que es una obstrucción del sistema de refrigeración ¿ya? Valleur dice que es la misma por interno también todos se inclinan por la letra C y es la correcta vamos con la 17 en un motor de cuatro cilindros ¿a qué se le llama cilindrada del motor? a la potencia al volumen de los cilindros al volumen de los cuatro cilindros divididos por dos o al volumen de cada uno de los cilindros a ver aquí los quiero ver en un motor de cuatro cilindros ¿a qué se le llama cilindrada de motor? letra C dice Andrés al volumen de los cuatro cilindros divididos por dos pero Ruger dice no al volumen solo de los cuatro cilindros y Valleur de la misma forma o sea hay dos B y hay otro letra B también por interno se inclina la mayoría por la letra B y es la correcta al volumen de los cuatro cilindros a eso se le llama cilindrada de motor 18 ¿qué líquido contiene la batería en su interior? fácil lo acabamos de ver ácido sulfúrico aceite y agua o agua verde fácil de ahí todos ya están con la letra A ¿cierto? internamente también ácido sulfúrico penúltima en el motor de explosión de cuatro tiempos durante la compresión el pistón va del punto muerto superior al punto muerto inferior esto es verdadero letra A no letra B sí ya cuando usted dice letra A es porque dice que el pistón va del punto muerto inferior al punto muerto superior cuando dice A y es lo correcto pues en el motor de explosión de cuatro tiempos lo correcto sería es que durante la compresión el punto el pistón va del punto muerto inferior al superior porque arriba donde donde salen los gases el escape y donde se comprime y la última para ver cómo estamos ¿qué nombre recibe la pieza del motor que cierra a los cilindros por la parte superior? ah ya la tienen pues chiquillos ya la tienen la respondieron ya la tienen muchachos roger juan pablo culata nos dice correcto vamos a ver si aprobamos sí efectivamente aprobamos con dos fallos así que estamos pero muy pero muy bien ya chiquillos voy a dejar de presentar agradecer a cada uno de ustedes felicitando a valiur felicitando juan pablo por sus aprobaciones en las licencias profesionales nos queda juan pablo con la clase a cuatro una promesa para la próxima semana martes y miércoles seis de la tarde juan pablo vamos a estar lo que te va a ayudar bastante viendo con la clase a cuatro vamos a ver todo lo que es relacionado a la carga nos vamos a dar ese tiempito vamos a poner ese tema específico para que tengas una noción concreta de ello ya tiene harta noción pero vamos a ir viendo todas las explicaciones gracias valior por tus comentarios qué bueno que te haya ido muy bien gracias por el comentario que nos haces a práctica test en medio de las redes sociales te invito a que visites nuestro instagram y nuestras redes y puedas comentar cómo ha sido tu experiencia en este curso que has aprobado así que muchas gracias Andrés también gracias a ti por tus comentarios y a todos los que se han conectado no podré asistir porque estaré de turno dice juan pablo pero la puede ver grabada por juan pablo si tú eres un alumno premium así que un abrazo gigante que tengan un muy buen descanso chau chau que descansen chiquillos gracias